¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buena noche a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más. Te deseamos mucha suerte y te saluda Kenia Mondragón hoy viernes 22 de marzo del año 2024. El reloj marca las 9 en punto de la noche y te deseo mucha suerte porque es momento de ganar mucho más con Juga 3. Daremos a conocer 3 afortunados dígitos, un número ganador. Te invito a tener tu boleto en mano, tu primer dígito es... 4, segundo dígito. 6, tercer y último dígito, atentos. El 1, con mucho gusto, repito, tu número ganador es el 461. Muchas felicidades. Ahora sí espero que tengas tu catrachada en mano porque es momento de ganar a lo catracho en premiados. Daremos a conocer 4 dígitos, dos números ganadores y en posición 1, tu primer número con su primer dígito. Mucha suerte. Este es... 0, segundo dígito. 6, tu número ganador es el 06 con su catrachada baleada. En posición 2, tu primer dígito. Mucha suerte. 4, segundo dígito. 2, tu número ganador es el 42 con su catrachada. Caite, queridos jugadores, con mucho gusto, repito, en posición 1, 06. En posición 2, 42. Muchas felicidades. Llegó el momento de pegar y ganar en pega 3. Tres números ganadores que puede ser vos el próximo ganador. Tu primer número es... Mucha suerte. Atentos. Este es el 48, segundo número ganador. 71, tercer y último número favorecedor. 51, con gusto repito los tres números ganadores. 48, 71 y 51. Felicidades, pero antes de hacer de tu sueño una realidad, quiero comentarte que Loto le entregó al PAN y más de 42 millones de lempiras correspondientes al mes de febrero. Recursos que son gracias a la venta de las loterías electrónicas de Loto. Así es, y ahora sí haremos de tu sueño una realidad en diaria. Junta Madeline. Así es, Gania. Como lo mencionaste, es momento, jugadores, de que esta linda noche tu sueño se haga una realidad. Pero antes queremos agradecer la compañía, nuestro notario, quien está para dar fe y legalidad a nuestro sorteo. Y es así como es momento de incorporar nuestras esferas al juego. Y desearte muchísima suerte y comentarte que nuestro sorteo de las 3 de la tarde, el número ganador para diaria fue el 03, con su símbolo de sueños muerto. Con el que se pagaron más de 5 millones 800 mil lempiras. Felicidades a cada uno de los ganadores. Y es momento de darte la suerte junto a diaria. Espero que seas ganador con tu boleto en mano, porque ese primer dígito afortunado es suerte. Y ese dígito es el 6. Y si eres jugador de la línea del 6, espero que ese segundo dígito aparezca en tu boleto, porque este es el 2. Número ganador en diaria es el 62, con su símbolo de sueños lagarto. Felicidades. Pero si eres jugador para multi-X, es momento de conocer cómo vas a multiplicar tu dinero. Si eres un afortunado ganador en diaria. Atentos a todos, porque este pera pobre reside en su jugada de multi-X. Es muchísima suerte. Y este es 2-X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 2 esta noche en diaria. Pero si eres jugador para más 1, para todos los jugadores que obtuvieron su jugada de más 1, vamos a conocer cuál va a ser ese número ganador con tu boleto en mano, porque ese número ganador en esta linda noche es... 9 en los números ganadores en diaria es el 62, con su símbolo de sueños lagarto. Para multi-X, 2-X y para más 1, 62 más 9. Felicidades. Espero que tengamos muchos ganadores en esta linda noche, Kenia. Así es, Madeline. Con mucho gusto los esperamos en nuestro sorteo de las 11 de la mañana. Recuerda que el loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo.